Chams Tengo ya mi plan ¿Plan de qué? De que se desmonte la estatua de la libertad Y que está en Nueva York Mire, nada más por curiosidad, ¿eh? ¿Cómo planea hacer eso, señor? Mira ¿Un robot? Estamos hablando de un gigante Pero, señor ¿Qué pasó? Pues que no tenemos un robot gigante Pues sí ¿Por qué no mejor hace un plan para desmantelar al crimen organizado? Chams Mira este plan Vamos a levantar en el helicóptero Aquí Águila Calva, ganso desplomado, me copia Adelante Adelante Ganso desplomado, tenemos un problema ¿Ah, si no se puede? Pues claro que no se puede si no tenemos helicóptero Debería mejor averiguar por qué la refinería de Dos Bocas no refina Lo voy a revisar Chams Hay otro plan Listo para despegar Señor, el problema con este plan es que desde el AIFA no salen vuelos a Estados Unidos Eso Es un problema que tenemos ¿Y sabe qué otro problema tenemos? El desabasto de medicamentos Y si mejor arregla ese asunto Nada más Que el presidente pues está ocupado en otros asuntos Chams A caballo No En ferrocarril Que no señor Mira ¿Otro plan? Hay que limpiar de arriba para abajo Señor, admiro su persistencia, pero así no va a terminar nunca Me faltan dos años y medio Y ya nada más estoy pensando en eso Para no dejar nada